¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Victor y hoy toca Hearthstone. Bueno, pues he estado repasando un poco los vídeos que hemos traído hasta el momento y me he dado cuenta de que Paladín no lo hemos tocado, entonces he estado mirando alguna lista de Paladín y en sí hay dos arquetipos. A mí lo que me apetecía jugar era un Paladín Hambuff, Menagerie, quizás un poco así porque el Menagerie realmente se puede jugar en todos, porque las cartas neutrales son bastante fuertes y te invitan a ello. Pero no me ha terminado de convencer mucho, entonces bueno, he estado buscando una lista de Big que también es un arquetipo que quiero jugar, que me apetece jugar y me he encontrado con esta. Me ha llamado la atención porque llevaba el hechizo legendario, el ritmo estelar, que no se ha jugado nada y digo bueno, ya que lo tengo, vamos a jugar, vamos a darle uso a ritmos estelar, a Kangor y le he hecho un par de cambios. El primero le he metido foco, simplemente para intentar que tenga sentido con el ritmo estelar, puede estar bastante bien. Lo único que tiene sentido es con esto, que es lo positivo que es comerciable, es decir, si podemos, porque ya hemos tenido el ritmo estelar, perfecto, si no, bueno pues lo comerciamos y listo. Y le he metido otras cartas, las cuales ahora mismo no recuerdo el todo. Ah, y primera línea, la lista que he visto nos lleva a primera línea, cosa que me sorprende bastante. En la lista original llevaban la plastabanda con este esbirro, pero es que no me gusta, me parece muy lento, muy malo, no sé, no me ha convencido nada. Entonces bueno, he preferido esto, también le damos utilidad al foco, es una carta épica que tampoco ha visto nada de uso, así que vamos a ver qué tal. Explico brevemente el mazo, porque yo entiendo que ya lo habréis visto. Lleva hartazgo y hambruna, otorga el master de ataque a tu héroe, sedmana 4, robo de vida. Bueno, pues un hechicito para poder lidiar al principio. Maki sagrado para curarnos, destello de luz, nos curamos y robamos. Igualdad para limpiar, la campana de servicio es muy útil y muy buena en este mazo, sobre todo va a intentar filtrar ese Kangor, porque este mazo, vamos a ser claro. Tiene mucho de high roll, no todos los big lo tienen, pero por norma general sí, y este tiene el high roll de Kangor. Si tú haces en el turno 4 moneda Kangor y no te lo silencian, tienes muchísimo ganado. Que no robas Kangor, que te robas un montón de esbirros de estos caros, se te atasca un montón el mazo. Entonces bueno, esto nos puede ayudar. La consagración, igual para limpiar, llevamos un único martillo de cólera, preparación para la batalla muy buena. Se puede cambiar la preparación para la batalla, porque no sé hablar, por campeón de vera plata. No lo sé, de momento vamos a dejarlo así, pero sí, cualquiera de las dos podría... De hecho las listas que yo había visto ya van las dos. Pero aquí por lo que sea no entra, entonces yo diría de elegir. No lo sé cuál sería mejor. Vamos a probar con la preparación de la batalla, para la batalla, que es la carta que he llevado original, así que bueno. Ritmo estelar, Kangor, que es una carta muy buena. Llevamos osa hendido, ¿por qué? Porque tiene muchísimo sentido con la primera línea, no tiene más. Y también con el bemote de carne, que nos invoca un no muerto. Pues bueno, esta es una de las formas de ganar. Metemos presión, que no podemos con eso, pues intentamos ganar con eso. Leviathan, el colosal de paladín, Ragnaros, muy bueno. El bemote de carne, para sacar esos no muertos. Primera línea, nos va a llenar toda la mesa de esbirros, bueno y al rival también de esbirros de sumazo. La idea es que nos saquen los jinetes, que no nos pueda lidiar con ellos o lo que sea, y ya esté, ganamos. General nato piedra, se está viendo muchísimo esta carta. O sea, el arquetipo de Vigil, el arquetipo de Manageri, no en todas las clases, pero en casi todas las clases se puede jugar. Cosa que me alegra. Neptulor, igual se está viendo un montón. Y Tadius. Entonces vamos a verlo, vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. Seguimos en Diamante 5, así que podemos probar cosas. Estamos en el momento en el que podemos probar cosas. Un día de estos, bueno, pues en una tarde. Traejar de ver un poquito. Y intentaremos subir a Leyenda, ya para olvidarnos, pero de momento hemos llegado aquí, descanso, parado en el camino, a probar cosas. Así que tenía ganas de probar este paladín. Vamos a ver. El otro arquetipo de paladín que se puede jugar es el puro, pero este sí que me aburre bastante. No nos vamos a engañar. Que quizás lo traiga, pero en principio no me llama nada la atención. El Maki no lo queremos. La campana sí. Y Dekka. Me ha creado una consagración por si es agresivo. Ahí también he estado pensando en traer, porque he visto una versión de Dekka 1000. Este de quemar cartas al rival. Que me ha llamado un poco la atención, pero luego lo he visto y no tanto. Juega con el rollo de las amalgamas, con el hechizo nuevo de... Lo diré. Que propaga los últimos alientos, con la concha, no sé qué, como se llame. El 4 de mana 7-7, que el rival roba dos cartas. Muy curioso, pero no me ha terminado de convencer. No lo sé. Posiblemente le echaré otro vistazo y puede que lo traiga los próximos días. Pero no me ha terminado de convencer. No sé por qué. Vale, esto tiene pinta de Dekka escarcha, sin más. Puede haber aguantado eso y haber hecho el siguiente turno a la consagración, pero bueno, nos lo quitamos ya, nos quitamos de líos. Ah, pues no, es profano. A ver, esto... Un puntito cada turno nos va a ahorrar. Desde luego. Le pillamos igualdad, pues bueno, pues limpiamos toda la mesa y para adelante. El Kangor es muy bueno porque da robo de vida, pero bueno. Acostumbraros a que en estas partidas no lo vamos a tener. Lo he echado un par de partidas para probarlo. Y Kangor no es que no... No ha salido, es que ni ha aparecido. Entiendo que tengo que hacer esto... Anda, mira, hablando de... La cosa es Kangor o igualdad. Entiendo que es Kangor. Quizás llega muy tarde, quizás me consigue meter la suficiente presión, no lo sé. Pero esto tiene robo de vida, si saca cualquiera de estas cositas, pues eso me molesta muchísimo. Pero... Bueno, vamos a jugarnos a la 50-50, ¿qué vamos a hacer? Que quizás me mata el siguiente turno. Estoy muerto en mesa. Sí, estoy muerto en mesa. Y no va a tradear, entiendo, espero. Sephiroth. ¿Quién sabe cómo se deletrea? Sephiroth, no otra vez. Otra vez, Sephiroth. ¿Para qué? Por si acaso. ¿Nos ha atracado? Es que no hemos tenido mucha, mucha más defensa, no sé. Salió doble coste 1, coste 2, coste 3, coste 4, no sé. Es uno de los problemas de los mazos big, los mazos big, por lo más general, son muy atracables, sí. Pero pensaba que este tendría un poquito más de defensas, no lo sé. Vale, Kangor de mano inicial está muy bien. Otro DK, no sé, a la gente le dan paga, no sé, la declaración de la renta se lo desgravan, jugar DK, no lo sé. Me voy a caer la consagración por el mismo caso de antes, por si acaso, bueno, nos puede servir para limpiar algún bichito de early. Vale, y con nato piedra al menos ya tenemos un esbirro que sacar. Dekasangre. Al principio yo creo que Dekasangre nos viene mejor. Sí, yo diría que sí. Dekasangre la codicia es el cielo. No entiendo esta card en Dekasangre, o sea, ¿qué buscas con esto? No lo sé. Nada. Sí, no, la codicia no... ni límites, ni nada. Como en principio mucho daño a la cabeza no va a hacer, con esto me voy a curar, puedo hacer ese trade, sí. ¿Quién sabe cómo se deletrea sin azar y nadie? Aquí es moneda Kangor, siempre, no hay otra opción. En principio, bueno, pues si podemos vamos a meter presión, si no, quizás con los hendidos podamos ganar. pasa que los hendidos buscas por si acaso pues el remendejo y todo eso, buscas que te salga el bemote, porque el bemote te invoca una copia, pues robas el original y te invoca una copia. Pero bueno, lo tenemos así, pues adelante. Preferiría que salís el nato piedra, obvio. No sé, la gente nerfean, no lo sé, pegan un nerfeo muy fuerte al descubrir DDK y la gente sigue jugando DDK sangre con mecánicas de descubrir. Es que no lo entiendo del todo. Simplemente lo ignora, pero sí. Sin más. Perfecto. Podemos robar cositas de aquí. ¿El ritmo estelar nos va a valer? Diría que no. Esto es daño. Y es doble robo. El ritmo estelar en principio aquí no nos va a valer de nada. Vale. Es hora de derrocar a nuestro antiguo maestro. Vale, pues será Kangor más esto. Sí. Vamos a ir abusando de este. Sí que me gustaría tirar esto antes del 9 para que salga con la primera línea. Aunque viendo este pavo a lo mejor lleva silencio o lleva la estrella esta que te silencia todo o el forense. No lo sé. No me está convenciendo mucho cómo está jugando este hombre. No me pregunte por qué. A ver, su siguiente turno lo que va a hacer es limpiar. que me fastidia el Mograine, sí, pero bueno. Seguramente lo que él haga sea con el arma pegar a este y tirar el 5-5. O no. No sé. Ya tiene doble Mograine. Aún así en principio a mí no me importa mucho eso. A ver, si hay de daño a cabeza todos los turnos se nota, pero tengo muchísimo robo de vida en este mazo. Como digo, este me gustaría que se muriera para tirar esto y ya está. me voy a ir con todo. El orden de esto da un poco igual. A mí, por lo más general, me gusta robar primero y después dragar. A Neptulón lo quiero en mano. No, que salga de la primera línea, sí. Vamos a coger esto. Es un poco indiferente, la verdad. Ahora estás bastante obligado a tener que limpiar. No. Oh, no. Parece que no es lo suyo de limpiar. No, él sigue descubriendo cosas. Él está jugando otro juego. Está jugando es el juego de a ver quién tiene más cartas en la mano. El behemoth me saca Tadius como dato. De hecho, vamos a ver, cabeza. 18. Esto hace 3 y consagración. ¿no? No sé, él se ha puesto a jugar a jugar a otro juego. Al solitario, en plan, yo tiro, descubro, tiro, descubro. Es como te faltaba la carta del 1, la de te lo devuelvo. Porque joder. Pero bueno. Vale, pues bien, este mazo, a ver, o sea, es eso. El Kangor al 5 es que es imprescindible. Es que si hubiese una carta que se roba Kangor es que este mazo sería el mejor del mundo. Pero bueno, es High Roll, es Big. El Big es que la cosa es esa. Se te puede atascar a muchos costes altos en la mano. Druida, por así decirlo, lo compensa un poco mejor porque tiene el rampeo y tal. Entonces, bueno, tarde o temprano, antes que los demás va a tirar los bichos grandes. Me va a quedar esto por si le puedo matar algo molesto en principio. Vale, la consagración no está mal. Espero que no se me caiga el internet. Han venido esta mañana a mirármelo. En principio está bien. Han estado que si reseteando el router, que si no sé qué historia. Así que esperemos que vaya bien porque llevo una semanita con internet que vaya tela. Y en principio hoy habrá stream. Os dejo, como digo, siempre abajo el enlace para que podáis seguirme, podáis enterar de cuando hago stream y todo eso. Es curioso. Aquí vino papá. Esto se lo voy a matar ya, sí. Porque el siguiente turno es este y después este. Entonces os dejo el enlace en la descripción. Podéis seguirme para enteraros. En principio hoy sí, en principio estoy un poco mosca porque hoy sale Darkest Dungeon 2. Mi intención es jugarlo, mi intención es comprármelo. Pero estoy un poco mosca porque me está poniendo en Steam que es donde lo he mirado yo para comprarlo que aparece que en español nada. Las voces imagino que no eran en español pero que ni los subtítulos en español. Estoy un poco mosca sale ahora por la tarde. Esto también me pone un poquito mosca. Tengo que contar con eso. ¿Igualdad? No, hombre, no. Son 8-16. ¿Puede matarme? ¿Tiene algún hechicito de daño? Sí. Si no puede matarme y salen estos dos no lo tiene fácil tampoco. Me refiero a Tadius realmente porque 11 con robo de vida cosas. Entonces lo voy a esperar a que salga de manera oficial. Eso es daño, por cierto. Voy a esperar a que salga de manera oficial a ver si es cierto pero me sorprendería muchísimo que un juego tan importante que ha sido no salga en español. no lo sé me mosquea muchísimo pero muchísimo de verdad bueno me pongo a full vale no ha sido tan abusivo su turno ha sido abusivo ha molestado pero sin más podría hacer consagración pero yo sigo tirando esto al final el daño que me va a ir haciendo él yo me lo voy a ir curando y él en principio no tiene mucho más misterio hechizos tochos hechizos con daño me ha jugado esto pronto me ha jugado el 2-3 pero bueno en principio hoy habrá stream de Darkest Dungeon 2 si no sale en español no me lo voy a comprar o me lo compro pero no lo voy a jugar hasta que lo tardan entiendo que lo traducían en algún momento pero venga Tadius no bueno a ver puedo hacer que salga Tadius si o si el problema es que no abuso de ello como puedo jugar mela al 50% cuando me lo juega al 50% y sale mal capítulo 2 ahora sí ahora no no tiene más perdida ahora por nariz sale Tadius si si Ragnaros mola mucho con 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 Kangor porque el pelotazo tiene robo de vida entonces es es la fusión entre los dos Ragnaros que salió el señor de la luz y el señor del fuego el que te curaba y el que hace daño la fusión perfecta a ver estos bichitos pues pues ni fu ni fa tengo tengo cositas para limpiar cero bien Tadius bien pero no va a estar se va a cambiar se va a cambiar y todos los hechizos que tengo son son impares así como dato no tiene robo de vida ¿no? cambio de polaridad el Ragnaros se agradece si la cabeza por supuesto nada no puede hacer nada este hombre está triste también es que es muy bueno este ya sería bueno de por sí si simplemente se intercambia pero es que que le dé robo de vida lo hace tan bueno esta carta tan bueno de verdad hemos hemos ganado simplemente por eso porque da robo de vida no por otra cosa estoy muy tocho a mí me gusta lo que pasa que no lo sé dejádmelo en los comentarios a ver qué pensáis qué pensáis vosotros si soy yo o sea me está gustando el meta me está gustando sí sí que me está gustando un meta mesa no hay no hay mazos bueno desde que en el final el de casangre no hay mazos excesivamente tóxicos menos si es control es que siempre va a ser tóxico o sea el el meta que sea pero me parece que todos los mazos son el 80% de los mazos son iguales lo que decía antes el conjunto de menagerie de cartas neutrales es muy bueno a ver yo diría que full mulligan buscando kangos sinceramente no adiós no con esta a ver si lo podemos sacar me parece que el 80% de los mazos son iguales que es eso son menagerie son big con tadius con el nato piedra con el behemoth entonces está bien sí pero me no sé no me llama muchísimo la atención por eso por ejemplo el el big demonios del otro día me gustó muchísimo ese mazo porque porque son cartas nuevas son cartas que son del propio del propio DH esta robaría una así que el foco robo dos supongo aunque sea para atravearlas ahora sin más entonces como digo me está gustando sí pero le falta algo no sé qué es pero le falta un poco vamos a hacer consagración y esto la verdad es que el teclado tenerlo tenerlo pronto es muy tocho este este arma pues ya con un hechizo de cuatro como el de los escletitos que hace de todo te ponen los dos dos que tiene último aliento con un 4-4 y se da armadura venga Kangor en tu Tadius en tu primera línea hágase a ver esperable vamos a empezar a tradear estos no no me convence mucho como está yendo el ritmo el ritmo de la partida más tenemos una igualdad y no tenemos más consagración en la mano al tío de cólera llevo uno no sé si sería correcto llevar los dos bueno eso me da igual es lento el problema es que si saco Kangor o saco cualquier cosa que no tengo que no tengo ni siguiente turno tampoco me curo no voy a esperarme al siguiente turno para curarme supongo pero flojito bastante mal ya damos por hecho que mis esbirros no se van a mover nunca ahí sacan un secreto casi seguro conociéndoles será un protesto que a mí me humillado así como como dato en concreto de este mazo ha pillado esto entonces esto o esto cuenta del sol no creo que la mano llena no es tan gris bola de fuego está viendo que me está pegando pero va a ser polimorfia obvio sin más pues me curaré a ver lo intentaré que gaste la polimorfia con alguno de estos prefiero uno de vida o un 1-1 prefiero el 1-1 que le doy valor a que saque los esqueletos y tal pero bueno lo va gastando si es que lo tiene que gastar todo temprano me extraña muchísimo que no haya cogido la bola de fuego dependiendo como tenía la mesa me iba pegando yo creo que la bola de fuego a ver entiendo que coja esto pero ya digo vale pues esto no me saca nada ahora mismo mi siguiente turno no sirve de nada perfecto al 4-4 me gusta como piensas este que me lo congele me da igual el problema es que tiene la mesa muy llena y no puedo tirar primera línea porque realmente me quedan cuatro esbirros en el mazo si lo dejas así te juego esto aunque saque yo dos solo supongo que si sale nectulón y este para que no gane mucha chapa me da igual unos que otros la verdad cango se va a comer la polimorcia así es pero bueno es eso que la gaste sin más vale me sigue cabeza jugar Tarius ya sabemos que de otra forma no va a salir puedo perder tiempo en jugar esto me molesta mucho si me puede matar a daño directo pues que lo haga bien nectulón poniendo el pechito cosas aleatorias veamos eso es un protesto como una catedral me sorprendería que no lo fuera anda es otra catedral ah no esto lo lleva él entonces no no digo nada es un protesto si todos lo sabemos contra hechizo será semblante será semblante vengativo bueno aún así no creo que haya hecho él muy bien dejándome al Tarius vivo por mucho ese asemblante vengativo no te lo comparto para nada y una vez mueran esto ya puedo tirar en la primera línea en primero tirar a Ventisca tirar a tal pero bueno no tengo forma de matármelo y no pillo el martillo de cólera campana de servicio en qué a lo mejor es simplemente mejor tirar esto porque es un town y no tendría que estar pegando a cabeza porque seguramente si le gano le tengo que ganar con esto casi seguro otra Ventisca cabeza a no vale yo puedo matarme a mi oscendido y que salga de aquí un jinete ya es que puedo robar que me interese un poco tampoco el Maki simplemente por curarme pero está un poco más safe no sé no sé cómo hacerlo es que matarme esto tío teniendo cosas lo veo absurdo jugar jugar otro de estos esto diría que es mejor cuando muera ese porque me da una copia por si acaso me lo mata me lo convierte cualquier historia el Leviatán quiero el Maki quiero curarme en este caso lo he hecho al revés y ha sido sin querer me he dado cuenta luego lo he hecho al revés siempre yo diría siempre además es que me gusta hacerlo depende del mana si tienes mana para jugar sí pero si estás como ahora roba primero y luego dragas vale ah va a hacer el de 6 ah no otra ventisca bueno baja las armas papagato de morro que no puedo hacer la primera línea si no estoy nada cómodo en esta partida pero nada 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 cómodo es que una consagración ritmo estelar o jugar este puede pasar por aquí puede pasar por aquí pero tendría que pasar también ahí luego un 50% de que me salga un town entonces no lo sé ahí tendrá daño a cabeza no me ha jugado espectáculo de luces cosa que me sorprende es hora de esperar pero bueno tanquean de pichitos me parece bien eso me da igual me voy a curar voy a gastar el maki sí me quedo sin más curación tendría esto de 3 pero es que no me quiero arriesgar es eso doble bola de fuego doble tontería de esas me mata ya vale si me mata este sale el de robo robo de vida y con eso pues ya estaría supongo vale queda ese queda el de robo de vida que ya sale aunque muera ese se finí vale y ya este si le transforma tengo otro pues ya está pues ya estaría sí uff pues no sé no me no me he sentido nada cómodo en esta partida todo el rato también es eso el kangor es que me lo ha transformado igualdad han muerto los tres ¿no? sí sobre caballo vallo él tampoco sé cuál era su o sea él era mago esqueletos pero no le he visto ninguna condición de victoria clara no lo sé por eso me ha extrañado que no llevas el espectáculo de luces pues está bien el mazo o sea si toco jugar me quedo con el druida beast que trajimos me quedo con el demon hunter beast que trajimos me quedo con guerrero rock ara pero bueno es otra otra opción tenemos foco ritmo ¿merece la pena quedarme? diría que no es que es full kangor yo diría que es que te merece la pena ir a tope a por el kangor y si suena la flauta y te sale al 5 al 4 con moneda lo lanzas que puede ser un guerrero agresivo tal sí por cierto si veis alguna versión de guerrero enfurecer pasadmela porque estoy buscando una para igual para traerla al canal y o no las encuentro o he visto poquitas y no no sé no me no me gustan mucho un guerrero enfurecer de esto con el arma 2-3 que cheta con el 1-4 por 2 que está dañado carga ubicación un guerrero enfurecer típico no las que estoy encontrando no me no sé me parece muy rara muy rara muy random entonces si oye si conocéis alguna si habéis visto alguna versión por line alguna página o lo que sea pues decídmelo y si veo que me convence pues lo traigo lo traigo aquí al canal sí vale él es agresivo un poco no lo quiero posiblemente haga esto ahora en el 2 para para robar de aquí se sale Kangor él en principio no tiene forma de quitarse Kangor de encima pero no tiene efecto de transformación como tal y aquí es Kangor o o la consagración podría no venirme mal del todo aquí está papá pues ya estaría poner a esto in total y a volar y jugar si es un poquito más sencillo desde luego cuando salen las cosas un poquito más sencillo tiene muchos bufos pero no sé ahora me lleva un silencio random unas silvanas o algo de eso no lo sé que puede entrar silvanas en ese guerrero no sabe no me lo traerá supongo o si no no para qué te hago igualdad me molesta ese 5-6 así que si te hago igualdad no puedo hacer igualdad esto aún así prefiero tirar estos en caso de que salga el bemoth que querría un town quería estos tres y me salía los hendidos me salía el leviatán o bueno en la topiedra no hubiera estado mal pero quería que saliese un town cinco cartas por dos a los brujos diablillos cinco o seis sí que pasa por encima pero bueno me sale el 6-6 que tradea muy bien con el 3-6 en caso de y nosotros a lo nuestro que no no tiene más misterio es que yo creo que no tiene forma de parar esto a eso molesta por supuesto si fuera él hubiera tradeado primero el kangor y con el 7-3 hubiese intentado matar a lo que saliese del kangor supongo pero allá ahora la cosa es juego este para evitar que salga de kangor si sale de kangor estoy un poco fastidiado podría curarme sin más nada me la tengo que jugar si cualquiera de los otros tres está muy bien cualquiera de los otros tres está muy bien por supuesto pero no tiene 5 6 7 10 no creo que pueda hacerme 11 tengo otra igualdad para estamparme contra el 9-7-S así que bien y ya lo que salga me cura mucho y hace cosas no lo estoy teniendo o sea llevo contadius aquí desde el principio de la partida ha tenido oye venga que salgo pero no ha decidido que no que mejor no tengo a los que tengo ahora 6 jinetes en el mazo la primera línea puede salir mal realmente espesar de los jinetes como el de robo de vida y tal que no tienen impacto mira hablando de no le estoy cayendo a cabeza no sé como si no tuviese yo robo de vida que decía a ver yo te voy a pegar o sea tú te curas yo te pego pero yo creo que salía ganando lo iba a dejar aquí pero venga vamos a darle la última ha estado ha estado graciosa esta ha estado graciosa y que bonita es la vida con Kangor Kangor al 4 Kangor al 5 que muy bonita merecemos despedirnos que Kangor sea la última carta del mazo para que veamos la realidad para que veamos que no todo es tan bonito campana te lo quedas entiendo que puedo quedarme una para evitar que me atraquen quizás porque el de KS del principio vaya turno 4 o turno 5 me ha matado no voy a gastar vale vale nos vamos a despedir bien parece bueno no quiero es que no no puedo gastar la moneda sin más digo hago moneda preparación pero es que no puedo gastar la moneda cuanto más te resistas mejor entiendo que esto es profano últimos alientos o algo así voy a pegar a este como digo luego el siguiente turno tiramos Kangor nos vamos a curar no esos dos de daño extra que comemos no nos tienen que pasar factura en ningún momento vaya haciendo la típica de cuando te enfrentas a paladín que siempre lo tienen al 5 pues oye estamos teniendo suerte de hecho me doy cuenta y siempre yo todos los creadores de contenido que he visto siempre dicen en directo no sale tal o el poder del directo que salen mal yo creo que en directo estoy teniendo mucha más suerte de la que tengo normalmente o sea grabando en vídeo luego en directo no en directo hay cosas eso molesta un poco eso molesta bastante que narices aleatorio a ver me puedo curar mucho es lo bueno igualdad destello de luz el foco no al destello de luz me curo 4 esto me curaría 7 y si si sin miedo gasto los dos que todavía no me ha jugado ninguna carta de ninguna runa ¿no? a ver esto porfa me flipa este pago que hace mucho counter a Kangor así como jodato a ver es un 50% en serio tío ok supongo si sale es bueno lo que salga me cura realmente tiene todo por pegar el 5-4 con cabeza el peor sería el leviatán aunque limpiaría dos y esto me curaría mucho que sí que merece la pena no es el mejor Ragnaros pero me sirve pelotazo y 8 de curación y ahí tiene usted un problema que bueno de forma aleatoria va a solucionar asfixiar no pues va a hacer la de la que ha hecho el pago de antes en plan si no lo veo yo te tengo la cabeza si no lo veo no es ilegal eh Kangor ya que es mejor esto y ya está la cosa es mato el 5-5 o mato los 2-2 prefiero el 5-5 matarlo sí a robar primero aquí y a ver que hay en el fondo ritmo estelar puede no estar mal y ya está que pone mal mesa y sigue yendo a cabeza en plan si no veo que te curas no lo sé yo lo siento Walrus pero me hace mucha gracia eso te curas 8 sí pero yo te sigo pegando a cabeza tiro esto más esto a dragar primero aunque no podemos robar un bebé mod claro la cosa está ah bueno tengo Tadius pero diría que la igualdad no tiene que ser terrible la cosa está en la cosa está en el hechizo de profano que sí que me puede llegar a matar guía de una igualdad puedo hacer esto serían 2 y 3 5 igualdad matarle un bichito pero me deja el ragnaros que se muere pronto eso no me interesa con esto me pongo a full y esto le he mitido a un golpe lo he hecho mal sí no cabeza no tío lo he hecho mal sí me voy a pegar primero y luego ponerme escuadra